Para informar un poco el tema de la decisión que tomó la esclava de la Virgen, que en realidad son los dueños de la Virgen, usted se sabrá, la Virgen de Punta Corral es privada, así que se reunió la familia Méndez en Tumbaya, son ellos los que cuidan todos los años la Virgencita allá en Punta Corral y son ellos los que manejan la llave de la iglesia. Bueno, han tomado la decisión de acompañar la decisión del gobierno, del obispado, de mantener toda esta prevención, así que dijeron que este año no se va a realizar la peregrinación de Punta Corral, ningún tipo de festividad, ni la novena, ni ningún tipo de misa, nada allá en Punta Corral y también decidieron que por 60 días la iglesia de Punta Corral va a permanecer cerrada, así que era un poco pedirle a, digamos, que colaboren los peregrinos porque hemos tenido muchos llamados, mensajes, diciéndonos que van a subir lo mismo, van a ascender lo mismo a Punta Corral y bueno, entonces este sentido sería decir que van a hacer un viaje en vano a Punta Corral porque ya decidieron, fueron determinantes en esta decisión de decir que la iglesia no se va a abrir para nadie, entonces que caminen 24 kilómetros, que suban 4.000 metros de altura a Punta Corral, no tiene sentido que hagan un viaje para estar en la plaza en Punta Corral, así que pedimos que colaboren, que tengan paciencia, que una vez pasados los 60 días, y ojalá todo esto se solucione, la iglesia permanece abierta todo el año en Punta Corral, ellos están todos los años, dijeron que una vez pasados los 60 días ellos van a abrir la iglesia para que el peregrino pueda cumplir su promesa, para que puedan ir a ver a la mamita al cerro, ¿no? ¡Gracias!